El líder de la Liga Femenil de Tlaxcala, el equipo Garzas, no pasó apuros para llegar a la final. En el duelo de vuelta celebrado en la unidad deportiva de Teixólo, las universitarias finiquitaron este encuentro tres goles a uno, global ocho a cuatro ante Centellas. El plantel rojiblanco pese a pasar un poco de apuros al estar con un gol en contra en la primera parte. Su ímpetu fue creciendo para coronar el triunfo y así sellar el pase para buscar el título. La romperredes Mariela Gómez Leiva señaló que al llegar a esta instancia es producto del esfuerzo puesto y sobre todo la unión que hay al interior de este plantel. Sí, claro, desde el inicio de la temporada hemos soñado con eso. Sobre todo, el equipo se ha ido consolidando y ha tenido muy buenas incorporaciones que le han beneficiado. Por supuesto, más que nada la unidad, el compañerismo y las ganas de jugar fútbol. Yabondó que ante la diferencia que hay en todo equipo han sabido resolverlas de una forma que no fracture la relación que tienen como compañeras. Compañerismo y unión yo creo que es lo más esencial en este equipo porque a pesar de las diferencias personales, no como todo, pero hemos hablado, estamos dentro de la cancha y sabemos que debemos ser compañeras. Y pues la amistad es lo que nos une como equipo. En tanto, la capitana de la oncena, Guadalupe Ruti García, expuso que la liguilla la han jugado el plantel que inició participación en la IFICLAX. Todo esto al perder algunos refuerzos por no cumplir los ocho partidos que se pedía. Sí, son pocas las que se han incorporado. Pues como el reglamento de la liga decía que no jugaban varias chavas, que no cumplían los partidos, pues ahorita estamos en sí con el cuadro titular que se vino jugando desde un principio. Pese a ello, la exjugadora de Guerreras y Real de la Escala confía en tener un buen desempeño en la liguilla y lograr el tan anhelado título. Pues confío en cada una de ellas y yo espero que sí. En la final enfrentarán al equipo Benetton.